Pitona P Para que... Este perrón acá, todo chido No, y como mañana va a ser la actualización de... ¿Cómo se llama? ¿Star Wars? ¿Star Wars? Puede que... ¿Cómo se va? Marca Ahí está, Papu ¿A poco no la ves? No, F, Papu Dios, creo que con una cara ahí, hace cagos Buena madre, yo lo agarro No, la juego, joder Voy contigo, Papu Siento que algunos picos A veces no tienen esta cosa Pero porque mañana va a ser la de Star Wars Y puede que como todos van a estar jugando What the fuck ¿Por qué tiré eso? No sé por qué se tiró eso, men Qué asco, ahí te hubieras curado todo ¿Qué es el perro, perro? Eso que hace más cosas de programación Pero ahí es mala perra, verdad Men, te soy sincero Que tengas el conocimiento No te van a contratar Mejor busca un lugar donde sí estés programando Y ahí agarra experiencia, men No buscan conocimientos, buscan que hayas hecho algo Eso lo sé porque cuando estaba en el trabajo Entraron varios que tenían cursos Que tenían conocimiento en Python Que sabían Que tenían cosas Pero no los contrataron Porque no tienen trabajo O sea, porque nunca laburaron De eso No es lo mismo Conocimiento Haberlo aplicado Te soy sincero Métete a otro lado ya Como ya tienes un año Y algo de experiencia en En eso Pues Ya lo puedes aplicar Y métete Oh, cabrón Y ya Mejor que te contraten Y vayas agarrando la experiencia De poco en poco A que A que llegues con cursitos Porque los cursitos No los quiere nadie Te soy mil veces sincero Vivo aquí Pero es Es mi perro opinión Así que me Así que te lo cico Narga Bueno, encontré una vacante Chida de soporte técnico Men Yo busco soporte técnico Y lo único que sale Son call centers Dices que hay un soporte técnico Al usuario Y otra cosa Soporte técnico En la rama informática Prodeumación Web Mercadotecna Y marketing Y todo eso Pero pues Obviamente va a estar así Porque si buscas ahorita Literalmente Si buscas Este Psicólogo Te voy a poner Psicólogo para niños Terapeuta Y todos bien jodidos Y ya buscan Más especializaciones Y también Pago jodido Ya tengo dos proyectos Agendados Para una empresa Y una creadora De contenido Ah, su perra Mala fuerzas Perro Y vas a hacer Ya huevo Mira Ya tienes Ya estás empezando A conectar Papu Mejoras Streamer Si ya estás conectando Pa Güey Tienes Esa perra Oportunidad Las streamers Créame Te va a gustar Si aplicas El El Tu conocimiento En programación Al stream Empiezas a Hacer Webs API de webs Para Twitch Y haces Botsmen O por ejemplo Buscan Neurosama En Twitch Es un VTuber Que es una Inteligencia Artificial Pero luego Haces Strips De como La programa Y todo el Pedo No te vergas Para hacerles El desarrollo Y si necesito Mi PC Chida No No ocupas Grafica Ocupas Procesador Llegará a ser Uno así El chido Estaría Bien Vergas Y no Tiene Hora El Samu Fuck Ente Pajo Uy Bueno Ahorita No hay Nada Que Podamos Hacer Así Que Vamos A Agarrarlos De Acá Ah Rompieron Esta cosa Oh Shit Ah Mira Aquí 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 La Rata Con Ustedes Que Castre Que Castre Y Rampo El tema De simular Se me bien Tandres Bueno Si Rampo Eso Siempre Sam Siempre What the fuck No se Yo sigo El Sam Fuck Lo que Diga Sam Fuck Yo Lo Hago Listo Hago Escopeta Nice Listo 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 Escuché que estaba ampliando Ok Gracias por meternos con bots, es lo único que me gusta Ah, voy a meter RAM porque ya estoy jodido Yo la neta, bueno, es que no sé, no tengo dinero, pero me gustaría aumentar la RAM Porque quiero volver a empezar a hacer modelados 3D, quiero volver a empezar a animar Bueno, si quiero animar, porque cosas literalmente he usado Todavía sigo con esa pendeja idea de que me gusta hacer stream Y que puedo llegar a ser un streamer, no que viva, pero que sea simplemente mediamente conocido Y no solo streamer, sino creador de contenido de YouTube Y no quisiera tal cual animar, pero sí meter algunas transiciones aquí de animación Y alertas de animadas y todo ese pedo, pero personalizadas, o sea, full a mano Por así decir Y en los videos que tengo planeados de YouTube, hablando de temas más específicos de videojuegos y cosas así No tanto de videojuegos, pero yo haciendo un canal más Más no enfocado a gameplays También quisiera meterle como que dibujitos y todo eso y cambiar el logo y todo eso ¿Cuánta RAM traes? No, ni puta idea, ¿cómo puedo checar eso? Tengo una tarjeta, man Creo que es 8 Tengo una tarjeta Y no siento Tengo una tarjeta Y no la tarjeta Uhhh No voy, papo Que perras que no se traigo Lo que me gusta es que no hemos encontrado a nadie que tenga las... te iba a decir los medalleros pero ya empiezan a aparecer no clic derecho en el icono de windows de sistema y te de clic derecho sistema pero se me va a abrir en esta o en la otra creo que se me va a abrir en la otra modo estudio dejarlo para acá modo estudio me parece un ramis de 16 llegas a la madre con 16 siento que me va muy lento necesito 32 no dudas mi zamocoyito puede que haya gente ahí así que manda primero a tu NPC por así decir, mándalo a morir y nos metemos con todo no te metas no te metas oh shit, se metió ah ok, no vi a nadie ok tan 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 tan, yo estoy bien así bien, bien, bien ya que esta madre tenga mira no sonó listo si te metes un módulo tan más fácil compraste tu módulo de 16 y tienes los 32 se pueden 64 pero pues el chiste es el dinero ahorita no tengo dinero estoy bien endrogado es el único problema hermano ir a la isla ir a la isla no es conveniente honestamente no es conveniente para nada no es para nada conveniente ah, pero pues sí quisiera aprender otra vez a dibujarme si tiene los 4 slots en la tarjeta por eso es los 64 en los 4 módulos de 16 32 46 64 voy con el samufoca apenas me doy cuenta que me aleje de él de hecho sería buena idea lutear ahí pero ahorita siendo bien pesimista en la vida siendo bien pesimista en la vida no sé pero yo quiero campear rico esta zona dele papu campeemos la neta voy a agarrar material eso sí me voy a poner me voy a poner el 555 de top ahí está papu y de hecho aquí conviene porque hay mucha chatarra mi última esperanza va a ser ese perro auto men y el auto también me lo voy a joder esto puede ser malo a la larga porque nos puede haber curado eso pero en el sistema criminal de justicia a fuerza no te di ni una bala no gracias listo a campear más deja me picoteo este árbol de aquí enfrente uy vamos a la zona vamos a la zona uy como te amo y de hecho si nos vamos a esta zona uy no 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 de dónde se logramos llegar a esta zona que te marqué papu vente 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 esa zona es la más alta y cubre las dos siguientes zonas ahí se puede campear de lo rico llegar sin gastar material también estaría hermoso eso yo no me dio material porque esos árboles no me están dando material ok no 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 me ¡Suscríbete al canal! ¡Tame la hay que cuidar de papu! ¡Vamos a chingar una mina y pese! ¡Suscríbete al canal! Joder, yo no tengo para moverme No sé si sea buena ayuda ir por ellos No, me tiraron, men ¡Fuck! ¡No! ¡Otra vez no! ¡No! ¡Oh, perdón! ¡Perdón, papu! ¡Perdón, papu! Te tengo que seguir, te tengo que seguir El problema es que no sé dónde están Cuatro equipos No, ¿cómo que...? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! No, solo quedan esos dos, men Tengo que hacer mínimo agarrar esto ¡Uy, buena! ¡Está muerto! ¡Uy! Una maspa, una maspa Se sorprende No sé cómo le hice 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 para sobrevivir con tan poca vida Llevamos 19 victorias con Corona ¡Ah, su madre me reporte a jugar! ¡Ya, Dios! Respetada ¡Yes, Dios! No sé cómo le hice Agar Tre bien de la palabra